Un gran saludo para Felipe Novayewski alias Fede Un gran cariño de Abel, un gran abrazo de toda la gente yavelina Que lo quiere, que lo adora y por siempre va a haber algo bueno entre nosotros Felipe Novayewski alias Fede Con mucho cariño de Patrice Mustafa a Jatavish Nahir Gracias